Ya este día en casa de Peppa Pig, pero Peppa y su hermano George aún siguen soñando. Peppa sueña con saltar en los charcos, que divertido, George sueña con que juega con su dinosaurio. Pero ya es hora de despertarse, y mamá Pig entra a despertar a los niños. Peppa, George, ya es hora de despertarse, vamos chicos, vamos Peppa, vamos George, es hora de despertarse, ya es de día, ya se despierta, voy a bajar de la cama yo solita. A ver, uy, ya estoy mamá, uy, George no quiere despertarse, George quiere seguir durmiendo. Vamos George. A George todas las mañanas le cuesta mucho despertarse. George no quiere despertarse, vamos George, despierta, no seas perezoso, hace un día estupendo, venga, despierta George, levántate de la cama. Bien George, ya estás despierto, mamá, ya estamos preparados. Mamá, se me olvidaba, tenemos que llevarnos hoy el sombrero. Sí que es verdad Peppa, hace muchísimo sol, hoy es un día estupendo para estrenar el sombrero nuevo. Pero, ¿dónde está el sombrero Peppa? ¿Te acuerdas de dónde lo guardamos? No sé mamá, aquí, creo que está en el baúl, voy a buscarlo. Cuidado Peppa, que el baúl pesa mucho, yo puedo mamá, yo puedo con él. A ver, a ver, voy a buscar el sombrero. Está por aquí mamá, a ver, aquí está, ya lo he encontrado mamá. Mamá, dámelo Peppa, muchas gracias, yo te lo guardo. Toma mamá, muchas gracias Peppa. Vamos chicos, ya lo tenemos todo, es hora de ir al baño. George, mamá, George se ha metido dentro del baúl. Dinosaurio. George, George, sal de la caja, ¿qué es lo que estás buscando? No, estás buscando tu dinosaurio, espera que te ayudo. A ver, aquí está, vamos George, que ya lo hemos encontrado. Mamá, ya tenemos el dinosaurio. Vale chicos, pues ya podemos irnos. George, coge tu dinosaurio. Tenemos que irnos al baño, a lavarnos los dientes y arreglarnos para salir a la calle. Oye, espera mamá, que voy a cerrar la tapa del baúl que se ha quedado abierta. Muchas gracias Peppa. Ya está, esperadme, esperadme que ya voy. Mamá Pig espera en el baño a Peppa y a George. Vamos chicos, es hora de peinarse, lavarse los dientes y pegarse un baño antes de salir. Ya vamos mamá, ya vamos. Vamos, venga George, date prisa, corre. Sí mamá, ya vamos. Venga George, coge el taurete para que puedas subir y verte en el espejo para lavarte los dientes. Muy bien George, ya estás subido en el taurete, ahora tienes que lavarte los dientes. Muy bien. Mamá, yo voy a ir a hacer pipi. Me están entrando muchas ganas. Vale Peppa, ¿quieres ir tú solita al baño? Te dejo porque tú eres ya muy mayor. Vale mamá, voy a ir yo solita. Esperad, no te preocupes. Como ya soy súper mayor, voy al baño solita. ¿Ves mamá? Ya estoy en el baño. Voy a ir yo solita al baño. Muy bien Peppa, levanta la taza. Voy mamá. Ya está, ya está levantada. Muy bien mamá, me voy a sentar a hacer pipi. Yo solita. Uy, ya está. Ahora voy a tirar de la cadena y a bajar la tapa. Ya está mamá, ya estoy, ya he acabado. Muy bien Peppa, Peppa George, la bañera está lista. Vamos a ir a pegarnos un baño. Vale mamá, ya vamos. Baja George. Vamos, muy bien. Vamos mamá, ya estamos llegando. George, la bañera ya está preparada. El agua está muy calentita y con vuestros juguetes. Vale mamá, ya vamos. Ya se ha metido mamá. Espérame George. ¡Ay, ya está! ¡Qué buena está el agua! Está súper calentita. Claro chicos, ahora voy a ir a buscaros una toalla. Esperadme aquí, podéis seguir jugando mientras yo vengo. Hasta ahora niños, pasadlo bien. George, ¿quieres que juguemos a bucear? Vale, tú buceas y yo te busco, ¿vale? Vale George, ¿estás preparado? Cuando digas... ¡Oh! ¡Has desaparecido George! ¿Dónde estás? A ver... ¡George, estás buceando! ¡No te encuentro! ¿Estás con los pececitos? ¡Sí! ¡Ya te veo George! ¡Ya te veo! ¡Lo estás haciendo muy bien! Ahora tienes que salir para que podamos meter... ¡Vamos chicos! ¡Es hora de salir del baño! ¡Venga! ¡No saláis los remolones! ¡Venga Peppa George! ¡Sé que es muy divertido jugar en la bañera! ¡Pero el agua ya está fría y es hora de salir! ¡Oh mamá! ¡Un poquito más! ¡Venga Peppa George! ¡No se os hagáis los remolones! ¡Hay que salir ya de la bañera! ¡Vale mamá! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡Ya está! ¡Muy bien Peppa! ¡Ven aquí para que puedas secarte bien que no te constipres! ¡Vale mamá! ¡Voy! ¡Así muy bien Peppa! ¡Frotar y a secarte detrás de las orejas! ¡El pelo! ¡Muy bien Peppa! ¡Ya está! ¡Ya estamos preparados para poder irnos de paseo! ¡Vale George! ¡Es muy divertido! Gracias por ver el video.